La manifestación pacífica la realizaron las madres y familiares de los niños que son atendidos en el centro Teletón, ya que el director Julio Bolensky despidió a la kinesióloga Loreto Fredes con 14 años de trabajo y a la educadora Nancy Pérez que trabaja o trabajó durante 10 años atendiendo a los niños. Las mamás de los niños dijeron que no puede ser que un director que recién lleva 3 años en el cargo despida sin motivos justificados a dos funcionarias que ya están por más de 10 años con los niños entregándoles cariño, amor y creando vínculos muy importantes con los pequeños. Andrea Navarrete dijo que exigen que el director renuncie y que las dos funcionarias sean reintegradas a sus cargos. Bueno, principalmente es porque desvincularon a dos funcionarias que son súper importantes en el desarrollo de nuestros hijos, son un pilar fundamental en la vida de ellos. Entonces encontramos injusto que el director que lleva recién 3 años desvincule a dos profesionales que lleva, una lleva 9, 10 años y la otra lleva más de 13 años. Entonces eso afecta directamente a nuestros hijos. Siendo él psiquiatra como no tiene el tino para darse cuenta de que es un vínculo que está rompiendo entre paciente y terapeuta. Y es por eso que nosotros estamos manifestando nuestra desaprobación a lo que él está haciendo y queremos que él se vaya, o sea, queremos la renuncia de él y que se reintegre en las dos profesionales. ¿Cuáles son las acciones a seguir de ustedes? No, vamos a seguir haciendo manifestaciones hasta que el director se dé cuenta de que no lo queremos en el instituto, de que él la verdad que no es mucho lo que ha hecho, ha cambiado cosas, pero cosas que van en desmedro de los niños. Ha sacado muchas actividades que los niños antes hacían y ahora no se están haciendo. Entonces vamos a seguir con esto y claro, ellos el jueves se van de vacaciones, pero nosotros vamos a seguir hasta que él se da cuenta de que nadie lo quiere. ¿Qué respuesta han tenido ustedes de la Teletón? Ninguna. Nosotros pedimos hablar con él, una reunión, pedimos que él nos atendiera, pedimos que también nos saliera a dar una explicación y no, él no salió, o sea, no salió, no da la cara, nada. Las mamás y familiares de los niños dijeron que seguirán realizando manifestaciones hasta lograr que se reintegre a las funcionarias desvinculadas de sus fuertes laborales y que significa que los niños se sientan desprotegidos y abandonados por las personas que los acompañaron durante toda su rehabilitación. ¡Gracias! ¡Gracias!